Se hizo gigante Ese olor a manzana Que dejó tu piel Y como haciéndome burla el destino No te he vuelto a ver No tengo aliados Vibrando esta guerra Me quedé con sed Vaya traición me jugó la impaciencia Por un sueño que alcancé Sobre papel Declaro que te extraño Cada amanecer Te haré saber Que lento corra el tiempo Lejos de tu piel Haré que sepas De algún modo que te quiero Por si no te vuelvo a ver Cada recuerdo que sale El encuentro De mi corazón Deja tu nombre grabado en mi cuerpo Y en cada canción No le pensaba decir ni al espejo Lo que te esperé Lo que te esperé Pero que más te confieso Que muero Porque vuelvas Otra vez Sobre papel Declaro que te extraño Cada amanecer Cada amanecer Cada amanecer Una mujer Haré que sepas De algún modo que te quiero Por si no te vuelvo a ver Haré que sepas De algún modo que te quiero Por si no te vuelvo a ver Haré que sepas De algún modo que te quiero Por si no te vuelvo a ver